Uno lo recibe es porque se habrá equivocado en algo. Vamos a ver y bajar, es el partido que juega hoy Bolívar Universitario. Duro adversario y plantel de la capital. Que mereció quizás mejor suerte. Pero en el club las ocasiones hay que aprovecharlas. Había arrancado muy bien el conjunto de Universitario. Sorprendiendo a Bolívar. Luego de Bolívar se fue haciendo cargo del partido de a poquito. Tenorio sigue siendo el hombre de gol. Diez tantos el campeonato auliano al igual que Callejón. Ha reemplazado con creces al Uruguayo Ferreira que deambula en el club mexicano. Que es el remate. Las oportunidades de Bolívar. No sé si antes de esto, en el tiempo, se perdió Mosca dos oportunidades de gol para abrir el marcador, por ejemplo. Me parece que tuvo miedo escénico, llevado a pánico ya cuando simplemente había que definir o tocar correctamente una pelota para un compañero. Bolívar siguió insistiendo. Bolívar fue esto, por supuesto. Un partido que Bolívar lo sabía iba a jugar contra. Un equipo que maneja muy bien la pelota. Esta oportunidad, por ejemplo, notable, la tarea del arquero, ¿no? Gran salida. Gran salida lo de Robledo. Una vez más, estaba haciendo lo correcto Callejón. Había tenido el perfil adecuado. Y del otro lado, esto no pareció, desde la posición en la que nos encontramos, posición adelantada, a ver. Porque además, cabecea Tenorio. No hay posibilidad de adelantada. Cuando parte el pase, el pase está veritado. Cuando cabecea Tenorio, está veritado. Sí. Y el juez dijo que no. Es que es muy difícil para el asistente. Esta es la jugada del gol de Tenorio de forma posterior, que nace de un error en la marca. Era una jugada a favor del conjunto universitario. Terminó en saque de costado. Estaba desparramado el equipo del conjunto universitario. Y Bolívar sacó ventaja. Una vivaba de fútbol de esas que... Esta es la parte final de la jugada. Pero, evidentemente, desde el saque de costado, la gente de Bolívar lo hizo bien. Ganó tiempo. El juguante viene a marca. Tenorio, dos. Lo persiguen. El es más vivo. Sale rápido. Y el retazo convierte. Es muy difícil para la línea que esté en la preferencia. Porque le están soplando a la oveja todos los suplentes del equipo que está en esa zona. Convalida esa jugada y lo tortura. No apareció el árbitro que tenga el coraje y las ganas de mandar y cambiar de posición a los lindas. Ahora, en el segundo tiempo, Palavicini. Y aquí, al margen de las virtudes ofensivas que representan un gol, evidentemente, cómo se notan las falencias de orden defensivo, ¿no? Palavicini hizo un buen gol, puse el partido uno a uno. Pero, cuando el partido estaba así, y Bolívar lo sufría mentalmente, Universitario no pudo terminar la faena, para decirlo de alguna manera. Gran cabezazo de Palavicini. Nada puede hacer el partido de los quiñones. Eran cuatro minutos en segundo tiempo. Y Bolívar desbordaba de esta manera. Ahora, esto que se pierde, Tenorio. La cuadra es perfecta, ¿eh? La definición precipitada. Calzó mal en la pelota. Opa, que error en la salida. Aquí va una, por ejemplo, de las que se perdió el partido universitario. Resuelve, también precipitadamente. Hay otra jugada más. La que la U pudo concretar. A ver esto, por ejemplo, ¿no? Por la derecha venía solo Palavicini sin marca. Mosca toca para Rivero. El que arrebata Rivero, pero por la derecha estaba Palavicini y listo. Solo. No lo vieron, no lo quisieron ver, o ahí van a ser uno. Después, esto a mí me pareció que era una jugada cobrable como penal. A ver. Toca la pelota y toca al jugador después. A la pelota y al jugador después. Que marcó nada. No, no marcó nada. Y esta es la salida rápida de Bolívar. Por este sector particularmente. Y Tenorio ahora se lo va a poner. La ventaja de Bolívar. Cada contragolpe es tan veloz y queda descubierto el centro delantero que llega por esa zona. Y tiene muchas opciones. Esta es la jugada en la cual se produce el tiro libre que reclama la gente. Fíjense lo que hace la gente de Bolívar. La pude rápidamente con él. Listo. Pleno de ingenuidad en la marcación de parte del conjunto de Bacito. Flores, el 19. Mira la jugada. Sí. Mira la jugada. No se da cuenta. Ahí está. Está mirando la jugada. Cuando quiere reaccionar es tarde. Porque Callejón remata. Ahí está ese autobol. Sí. Porque la pelota pega en el defensor, Loras, y se va al gol. Porque si no pega en el defensor, es un pase al medio. Le conceden el gol a Callejón de todas maneras. Sí. Este es el colegio. Bolívar siguió insistiendo. Hay unas otras oportunidades. Le pegaron desde lejos. A ver si llegaba el gol. Hoy viene el arquero. De ida y vuelta. Con muchas oportunidades de gol. Y con Bolívar haciendo su trabajo. Te caramó la perfecta del área. No se quedó Bolívar en el 2 a 1. Buscó, como en este caso, ampliar las cifras. De universitario dispuso de ocasiones, como en este caso. Ahora lo que se pierde aquí, Mosco. Hace ser lo más difícil. Deja la marca de dos rivales. Y en el enganche arrebatan por encima la valla. Una gran oportunidad de gol. Los protagonistas del partido. Siempre hablamos de ese partido que nos falta. Va a ser el miércoles que viene. Y ante un Strongers que viene también en línea ascendente. Por lo tanto, hay que jugarlo. Y vamos a seguir, como más de una vez les he dicho, aunque suene tópico, partido a partido. Y bueno, estamos ahí. Estamos con posibilidades de ser primeros. Y vamos a seguir tratando de conseguir esos tres puntos partido a partido. Es difícil, era difícil. Sabíamos que no iba a ser nada fácil. Y bueno, gracias a Dios, creo que nos vamos contentos con los tres puntos. ¿Y cómo está viviendo ya ese clásico tan caliente? Bien, bien. Vamos a recuperar al máximo. Y tal vez esperemos llegar bien el día mismo. Cuando se pierde, a veces las cosas siempre van a ser en lo negativo. Pero yo me voy con lo que se hizo. Con un equipo que nunca renunció al ataque. Que lo tuvimos ahí a Bolívar. Que es hasta el final. Y que bueno, lastimosamente con eso no se gana. Se gana con goles. Yo creo que podía también ser un triunfo. Creo que cuando empatamos tuvimos situaciones de pasar a ganar el partido. Y bueno, creo que la última puntada nos faltó un poquito ahí. Pero bueno, creo que después de lo que hizo el equipo me parece que hizo muy bien las cosas.